Ahora la otra niña Ahora, mirando para acá, señorita Ajá, ¿estamos listos? Ajá Ahora, niña Mira acá, mi amor Sonríete, Sofía Ajá, ahora sí, vengan así Está bien, está bien ahí Mirando para acá, niño, niño Si le bajan la manita Ok, estamos listos ahora Los padres y las madrinas y los padrinos ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Quién es la otra madrina? Blanca, ahí está Vienen camino Vienen camino ¿No sabe? ¿Para que es un accidente o este? ¿De la madrina? Ok, está listo para traer ¿Cómo te salió? ¿Ella no la va a dar? Como a la... ¿No me ha dicho para ir a su? Bueno, no cumplí y se fue Bueno, ¿qué pasó? Salud 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video